En años pasados, los mototaxistas calculaban que se perdía una moto cada dos semanas o más. Ahora, la cifra es alarmante. Algunos mototaxistas aseguran que se pierden entre 5 a 8 motos todos los días. Percy Rojas Alvarado robó una mototaxi del complejo Capacñán. El propietario había ingresado a realizar un trámite y cuando salió, su unidad ya no se encontraba. El delincuente iba manejando la unidad a gran velocidad por la avenida Perú y despertó sospechas de los efectivos de un patrullero que se encontraba por el lugar y empezaron a perseguirlo. Al verse atrapado, Percy Rojas bajó de la mototaxi y empezó a correr. Y fue una mujer policía quien fue tras el delincuente y logró reducirlo entre los girones Desamparados y Soledad. ¿Cómo permiten las autoridades que diario se pierda de 5 a 8 motos? ¿Cuántas personas, cuántas familias sacan con todo esfuerzo, con préstamos de los bancos, para tener que trabajar en mototaxi y ahora que se lo quiten fácilmente? Y ahora que lo han detenido, a los señores culpables lo han detenido, queremos todo el peso de la ley. No vamos a permitir que cada día avance. Hace 4 años se perdía una moto mensual, hace 2 años se perdía 2 motos semanal, ahora se pierde de 5 a 8 motos diario. Los conductores son víctimas de robo en un pequeño descuido. Se roban las unidades y luego las encuentran desmanteladas en algún lugar descampado. El detenido también tenía en su poder 3 llantas. Las autopartes de las motos las venderían en un taller conocido como Santa Anita. Y cada llanta costaría alrededor de 50 soles en este mercado negro. Señores autoridades, ¿dónde están ustedes? ¿Por qué no coordinan para que tengan que hacer algo por Cajamarca? ¿O es que nosotros tenemos que levantar con una pistola y disparar a quien roba este tipo de unidades? Lo cual nosotros como representantes del transporte de mototaxi, convocamos, estos días estamos convocando a una movilización, que nos escuchen a nivel nacional y mundial para que este tipo no suceda. Cajamarca no está segura, señores autoridades, señores fiscales. Los mototaxistas amenazan con acatar un paro en los próximos días para exigir a las autoridades que capturen a los responsables del robo diario de sus herramientas de trabajo.